Estamos en la sede de la Unión Cambiarios Automotor porque el sábado un chofer que estaba conduciendo una de las líneas de colectivos en la salita fue asaltado violentamente, le cortaron la cara y las manos una pareja que se subió al colectivo cuando estaba vacío a raíz de esto el gremio de choferes de colectivos reclamó ante el Ministerio de Seguridad y se decidió implementar y reforzar que la policía custodia algunas líneas de colectivos en ese municipio entonces para charlar sobre la situación que están pasando los choferes de colectivos y cómo padecen la inseguridad vamos a hablar con Alfonso Canuto que es Secretario General del Gremio ¿Qué tal? Sí, al junto ¿Qué tal cómo le va? Muy buenos días Perfecto Le queremos consultar cuáles son las principales dificultades y los principales miedos que tienen hoy los choferes de colectivos en este contexto de inseguridad en la provincia Bueno, es bastante problemático para nosotros la mayoría de los compañeros no es que tengan miedo a trabajar sino tienen miedo en algunos sectores de entrar a los diferentes valles que estábamos sufriendo esta problemática que también entendemos es una problemática compleja y que por el momento nosotros el gobierno nos está dando algunas soluciones nosotros a pesar de la desafortunada que lo que le pasó a mi compañero de la empresa El Galgo ese día nosotros cortamos los servicios a partir del momento que pasó el suceso de este compañero hablamos con nuestro Secretario General, habló con algún funcionario del gobierno e inclusive con el Intendente de la Salita la cual en el transcurso de los días posteriores estuvimos reunidos con el Intendente de la Salita, nuestro Secretario General con el Ministro de Seguridad y bueno, hay una muy buena predisposición por parte del municipio de la Salita y del gobierno de la provincia en que en esa zona ponerle policías adicionales pagados por la municipalidad en un principio y con mayor colaboración en este caso de la policía de la zona ¿Es posible que esto también empiece a suceder en las líneas que recorren la capital? ¿Que se incremente la seguridad de los policías y que empiecen a custodiar más a los choferes? Bueno, es lo que nosotros le solicitamos en las reuniones que venimos teniendo que por lo general son constantes porque la gestión nuestra no es tan solo la preocupación sino nos ocupamos, nuestro Secretario General se ocupa del tema venimos obteniendo algunas respuestas, o sea, puestos móviles, puestos fijos en su momento cuando la policía tiene móviles disponibles algunas veces en algunos sectores bastante complicados se nota la presencia policial nosotros veníamos teniendo durante mucho tiempo muchísimos delitos en la zona del Valle de Mata y bueno, gracias a Dios, la buena predisposición de la policía repito, se puso un puesto de 3 o 4 policías que circundan la zona y cuando hay presencia policial el delito baja incluso se habló de incorporar cabinas dentro de los colectivos para resguardar a los choferes ¿esto puede llegar a suceder? Bueno, es algo que en la reunión de ayer en el Ministerio nuestro Secretario General se está evaluando esa posibilidad pero seguramente no va a ser en forma inmediata sí, nosotros solicitamos que haya algo donde se nos proteja porque si usted observa el habitáculo del micro se va a dar cuenta de que nosotros quedamos totalmente indefensos ¿esto se ha hecho en otras provincias? ¿por ejemplo incluir un cubículo dentro del colectivo para resguardar al chofer? No que yo sepa, pero bueno, sí, el tema de la delincuencia está en todo el país o sea, nadie es ajeno a eso y en caso de que se aplique podría incrementar el costo del boleto o no o sería un costo que deberían asumir las empresas nosotros creemos que si tiene que pasar por algún tipo de costo lo tienen que poner las empresas ¿desde cuántos meses usted siente que por ahí hay más reclamos por parte de los choferes colectivos? y más temor a la hora de subir y trabajar en los colectivos bueno, esto en un principio había mermado muchísimo con la implementación del servicio de pago a través de la tarjeta magnética lo que sí notamos que últimamente no es tan solo el delito en el asalto sino la veracividad de la cual muchas veces somos los que sufrimos Por último, la cuestión salarial se está debatiendo el presupuesto en el Senado y se habla de que el boleto colectivo podría llegar a valer 40 pesos la vez que viene en caso de que se le tiren los subsidios nacionales ¿cómo lo ven ustedes en esto? ¿piensan que puede llegar a ser así? ¿cómo sería ese escenario en caso de que se concrete? bueno, obviamente nos preocupa y sobremanera la situación, ese tipo de situación con respecto al tema de los subsidios a través del Estado Nacional yo hace un rato le comentaba a usted que si usted googlea en los diferentes países del mundo cuando el servicio no lo maneja directamente o es del Estado o es manejado por el Estado son subsidiados o subvencionados por el mismo yo creo que la situación es preocupante seguramente sufriremos las consecuencias que sufrimos en su momento en la década del 90 porque es una realidad yo creo que si el pasajero hoy le cuesta por la situación económica por la cual estamos atravesando le cuesta o no le alcanza pagar 15 con 50 imaginemos no pagar 40 pesos realmente nos preocupa la situación muchas gracias no, gracias a usted bueno chicos, ahí pasaba Alfonso Canuto Secretario General Adjunto de UTA preocupado por la inseguridad que viene creciendo que también se presenta dentro de los colectivos con ya no solo asaltos a los choferes sino también asaltos violentos claro